Salsa y Rumba Estas escuchando a Salsa y Rumba Salsa y Rumba Salsa y Rumba Te arrepentirás amor de lo que hiciste Jugaste conmigo y con mi corazón Y a pesar de todo no te guardo rencor Solo Dios lo sabe y Él te juzgará Y a pesar de todo no te guardo rencor Solo Dios lo sabe y Él te juzgará Estás escuchando a Salsa y Rumba ¡Salsa y Rumba! Queremos llamarnos hasta la muerte Pero un día la traición nos envadó Y un calvario se volvió mi corazón Ay un calvario se volvió mi corazón Y un calvario se volvió mi corazón Ay, un calvario se volvió mi corazón Sansa y rumba Sansa y rumba Fui capaz de robarme hasta el cielo De robarme una flor a mi jardín Fui capaz de robarme hasta el cielo De robarme una flor a mi jardín Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos Jugaste y es del amor Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos Jugaste y es del amor Ay, amor Sansa y rumba Te has marchado dejándome Vivo el corazón Ay, amor Te has marchado dejándome Vivo el corazón Estás escuchando A Sansa y rumba Fui capaz de robarme hasta el cielo De robarme una flor a mi jardín Fui capaz de robarme hasta el cielo De robarme una flor a mi jardín Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mis sentimientos Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos Jugaste con mi corazón Jugaste con mi sentimientos Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos Jugaste con mi corazón Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos Jugaste con mi corazón Jugaste santo en todos 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 Te has marchado dejándome Estás escuchando a Sonso y Rumba Sonso y Rumba Te has marchado dejándome En el corazón hay amor Te has marchado dejándome En el corazón hay amor Te has marchado dejándome En el corazón hay amor Te has marchado dejándome En el corazón